...un color y todos tenemos una actividad para el cuadro, ¿vale? Y importante, no, no, antes tendríamos que estar todos girando en el sentido de la hoja de bravo, ¿vale? Y ahí será cuando el director diga el color que hay que ganar. Vale camiseta, todo lo que tiene dentro de aquí vale como color, ¿vale? ¿De acuerdo? Emisetas, pantalones, cafetín... ¿Pero valen las del Barça también? El último es el director, ¿vale? ¿Hay choco a la roja de bravo? ¿Se ha caído la roja de bravo de bravo de bravo de bravo? ¿Se puede tocar en la roja de bravo de bravo? ¿Se puede tocar en la roja de bravo de bravo de bravo? ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! Chicos miramos en el sentido de la hoja de reloj, ¿vale? Cuando el director diga. ¡Para lápiz! ¡Para lápiz! ¡Lápiz! ¡Lápiz! ¡Llápiz, tiramos! ¡Y adesso! ¡Bien! ¡Guau! ¡Vente!